Música Pues estamos emocionados, también nerviosos O sea, siempre antes de cada show entran los nervios Y pues tú estás nervioso Pues sí, o sea, tenemos esa cosita de que nos ponemos nerviosos todavía Sea chico o grande el show, pero más que nerviosos estamos emocionados Porque bueno, es el Lunario, ¿no? Qué emocionante tocar en el Lunario Y más que nada es una fecha importante porque es la presentación de nuestro último trabajo Que es Gran Blanco, nuestro último disco Y pues estamos muy orgullosos y muy felices con ese disco Entonces por eso mismo dijimos que va, hay que armarlo en grande Y vamos a presentarlo en el Lunario Y pues bueno, estamos felices Como es la presentación oficial del disco, sí tenemos planeado tocarlo en su totalidad Y también obviamente tocar de los discos pasados también, varias rolas Y también un par de rolas por ahí que pues casi nunca tocamos en vivo, ¿no? Que la gente nos pide, entonces va a haber varias sorpresas en el show Y estamos muy contentos y pues esperen a ver qué pasa De uno en uno van a dar unos amigos que pues bueno, también están presentando material nuevo Y pues está muy padre Y Dead Poets Society que son de Boston Este, pues van a venir a acompañarnos en como que la recta final de la gira Y entre esas es la presentación del disco Entonces pues va a estar muy bueno porque esas dos vanas son muy buenas Traen buena, buena música, buen material Y bueno, la energía va a estar bien chida Estamos haciendo de Lunario un buen show Lo estamos preparando para que realmente sea como la presentación que todo el mundo quiere tener, ¿no? Todos los fans y toda la, como dice Jorge Es un foro donde puedes tener esa intimidad con los fans Y a la vez pues es un foro muy importante, ¿no? Entonces creo que entre los tres, o sea, podemos hacer ese gran show Sin necesidad de algún palomazo, de algún invitado Todavía no lo tenemos súper planeado Pero no sabemos si va a pasar Nosotros somos Sputnik Queremos invitarlos este domingo 21 de agosto a las 6 de la tarde En el Lunario del Auditorio Nacional Va a estar bien chido Nos acompaña Dead Poets Society Y de uno en uno Y pues ahí los esperamos Los boletos están en Ticketmaster ¡Gracias!